¿Quieres seguir conociendo curiosidades de este oscuro periodo de la historia? Sigue aprendiendo con nosotros. 6 datos sobre los nazis que quizá no conocías. 2. 1. Propaganda nazi. Conocemos los esfuerzos que Hitler adelantó en este sentido. Sin embargo, un ingeniero, Walter Brunch, propuso la creación de un cable desde Berlín a Nuremberg para formar una especie de circuito televisivo. Habría pantallas de televisión instaladas en todo el país, en lugares públicos, donde se proyectarían programas pro-Arios. Algunas de las ideas incluían un reality show, tal vez el germen de este género, que se llamaría Crónicas de la Familia, una noche con Hans y Jelly, y mostraría el estilo de vida aria. Pero también habría programas donde se expondrían las ejecuciones de los traidores. La derrota alemana evitó que el plan fuese llevado a cabo. 2. Leyes para proteger a los animales. Aunque parezca absurdo, el partido nazi aprobó un conjunto de leyes para la protección animal. Hitler declaró que en el Nuevo Reich no se permitiría más crueldad animal. Pues vaya. 3. ¿Curar la homosexualidad? Otro de los datos sobre los nazis que tal vez no conozcas. Y es que pretendieron curar la homosexualidad, obligando a los presos homosexuales a tener relaciones íntimas con mujeres, esclavas sexuales. 4. Un oficial nazi que salvó a polacos y judíos. Will Hossenfeld, un oficial nazi, escondió y rescató a polacos y judíos en la Polonia ocupada. El film El pianista de Roman Spolansky cuenta la historia de una de esas personas, el pianista y compositor Vladislav Stillman. Hossenfeld fue prisionero y enviado a un campo de concentración ruso, donde murió siete años después. Desafortunadamente, sus buenas acciones no se descubrieron a tiempo para salvarlo. 5. ¿Quemar libros? Tal vez es uno de los episodios más conocidos, el de las hogueras que armaron los nazis contra la quema de libros que ellos consideraban malos. Lo curioso fue que uno de los libros destruidos fue una obra de teatro de Heinrich Hein, de 1821, donde se encuentra la frase «Allí donde se queman libros, se quemará también gente». 6. ¿Más crueldad que la de los nazis? La Ustasha fue una organización terrorista croata aliada del nazismo, que se caracterizó por la crueldad extrema para lograr la independencia de Croacia. Este grupo fascista masacró a cientos de miles de serbios, croatas y judíos, haciendo gala de una ferocidad y un salvajismo sin parangón. Empalaban a los niños, cortaban los pechos a las mujeres, cercenaban narices y orejas y quemaban vivas a las personas. Tan bestiales fueron sus métodos que hasta los nazis quedaron horrorizados, que ya es bastante decir. ¿Los conocías? Todos estos datos sobre los nazis son una rápida panorámica de lo que significó uno de los peores episodios de los últimos 100 años. Que no se nos olvide. Y ahora sigue aprendiendo para mejorar el futuro, suscribiéndote a nuestro canal.